Con la desocupación que hay, como está la situación hoy en día, tenemos que salir a rebuscarla como sea, a bajar la moneda como sea. Bueno, yo no tengo otra entrada, entonces trabajo con esto, no tengo ningún subsidio, no cobro nada, no tengo ninguna ayuda, entonces sobrevivo con esto, salgo a limpiar vidrio de auto, si puedo vender trapo para los talleres, vendo trapos, me la rebusco. ¿Y cómo te va? Te digo, la verdad, es como el país, está muy difícil todo, tengo 15 pesos, nada más, todo lo que tengo en el bolsillo son 15 pesos, es lo que puedo hacer toda la tarde, y bueno, vamos a ver si se repuntamos un poquito más, trabajo ando buscando, pero con la edad que yo tengo, medio difícil ahora a los 40 años conseguir un trabajo. ¿Cuánto hace que te dedicas a esto, o que saliste a limpiar vidrios? Y hace unos días, esto lo hice en el año 96, cuando hubo una desocupación también, y después empecé con la venta ambulante, y lamentablemente donde yo vivo me robaron la mercadería la vez pasada y no pude trabajar, recomponer más, entonces opté por venir a limpiar vidrios de auto. ¿Tenés familia? Tengo un hijo de 12 años que no lo veo hace tres meses, porque no puedo llevarle ni un peso, porque no me alcanza para llevarle. ¿Y cómo se vive con eso? Lamentablemente es una situación media angustiante, ¿no? ¿Y qué llegas a hacer con lo que sacas de acá? Para comprar la comida, un poco de mortadela, pan, poco de jabón, nomás que me afecta si me alcanza, y eso. Nada, hay lujo, nada, sino lo justo nomás para tener. ¿Y te venís caminando todos los días? Sí, sí me manejo a pie. Sí, voy, vengo caminando, no tengo otro medio, ni bici, ni nada, pero bueno, estoy agradecido de que puedo hacer algo, ¿no? ¿Y tenés esperanzas de salir adelante, de ir mejorando? Yo pienso que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y eso es lo que yo tengo, tengo esperanza todavía. Tengo esperanza que esto va, en algún momento va a mejorar, yo vamos a salir de flote, todo. Está difícil para mí y para mucha gente, no solamente para mí, sino yo veo la sociedad como está, muy alterada por el tema de las cosas como están ahora, que están caras, que no alcanza la plata, que no llega a fin de mes. ¿Un mensaje para la gente que te está viendo? Bueno, que no bajemos los brazos, que busquemos salir adelante y bueno, que le haga falta alguien para trabajar, acá estoy en la rotonda, así que si necesitan alguien para trabajar en lo que sea, estoy dispuesto.